Top 6 canciones de cabeza, de Bach Si yo fuera ladrón, Grupo Frontera Si yo fuera ladrón, me robaría tu vez Me robaré tus cariños Ladrón, Sonia López Ven, ven, ven ladrón se lo ve Te quiero venir, venir, venir a robarme a mí Si te vienen a contar cartel de Santa Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Mi Pablo no, Luis Miguel Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Rata de dos patas, Paquita la del barrio